Cambios sumamente importantes en cuanto a la temperatura. En este día de miércoles, por supuesto, ya tenemos toda la información meteorológica. ¿Qué es lo que viene? Bueno, en la actualidad tenemos los 24 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. El viento marcando los 10 kilómetros por hora. Bueno, debido a una línea seca que se encuentra en gran parte aquí del norte del territorio nacional. La humedad marcando el 69% y la presión atmosférica, 1015 milibares. Para este día, tan solo el 50% probabilidad de lluvia que comienza desde hoy miércoles para a partir de jueves y viernes. Vamos a ver las diferentes temperaturas, cómo se comportan aquí en la área metropolitana de Monterrey. 21 para Santa Catarina, también para San Pedro, 22 para García. Continuamos con 23 para Escobedo, Santiago, Apodaca, de esta misma manera, 24 para Monterrey, San Nicolás para Juárez y posteriormente 25, Cadereyta y Guadalupe. Estas son las condiciones que tendremos en esta jornada. Destacamos condiciones de cielo completamente nubladas, en el que a las 3 de la tarde la temperatura como máxima será de 27 grados centígrados. Por la noche, la temperatura, ya una vez que el sol se esconde, bueno, retrocederá a los 22 con evidente nubosidad en gran parte, bueno, de la Sultana del Norte. Y para el día de mañana, pronóstico de lluvia, condiciones, bueno, con algo de nubosidad, este 40% de lluvia, la mínima de 13, pero atención, esta mínima de la temperatura será por la noche, ya que la temperatura irá en descenso para el día de mañana. Y los cambios importantes para los próximos cuatro días, atención, es momento de abrigarse muy bien y también de ver, bueno, y sobre todo ver las condiciones meteorológicas. Así que para el día viernes, la máxima 16, con condiciones de cielo parcialmente nubladas. Pronóstico de lluvia, posiblemente acompañado de actividad eléctrica para el día sábado y domingo. Mínimas entre 5 a 8 grados centígrados, con un ambiente, bueno, algo cálido, pero la humedad proveniente del Golfo de México estará presente aquí en la Sultana del Norte. Y para el día lunes, arrancaremos la próxima semana con una temperatura como mínima de 4, máxima de 11. Temperaturas extremadamente frías y debido a este sistema frontal, el número 35 de la temporada, que es lo que ocasiona, bueno, se espera que sea uno de los sistemas frontales más fríos que conocen y tienen, este descenso a las temperaturas, ya que hablamos y ingresará por la parte del norte del territorio nacional, abarcando desde Texas hacia gran parte de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, con esta humedad presente que podemos observar, como le comento, proveniente del Golfo de México. Hay un canal de baja presión que está provocando también pronóstico de lluvia desde el sur y sureste, también en la península de Yucatán, para este día, en el que también completaremos un total de luz solar de 11 horas con 10 minutos, para este día de miércoles la puesta será a las 6.30 y por último, le recordamos, la siguiente fase lunar, que será para el día de mañana, ya cambia a luna nueva a las 13 horas con 6 minutos. Hasta aquí la información meteorológica, recuerde estar al pendiente, sobre todo con estos cambios tan drásticos en la temperatura. Muchísimas gracias por sintonizarnos en Monterrey Alí, quédense porque tenemos más información.